hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo bueno vamos a ver puntos y cuadrante vos sabés que en un sistema de ejes cartesianos tenemos así el eje de las x sabías que el eje de las x se llama eje de abscisas y el eje de las y de ordenadas entonces ahí se nos forma primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto cuadrante, cuatro cuadrantes tiene nuestro sistema de ejes entonces claro si queremos ubicar el punto 2, 4 el valor de abscisa de x es 2 y el de y es 4 o sea a ver para que tengas una idea 1, 2 de x y de y 1, 2, 3, 4 ahí está marcado el punto y pertenece al primer cuadrante o sea que este punto pertenece al primer cuadrante si hablo de menos 3, 5 claro en el eje de las x va menos 3 en el eje de las y va 5 positivo y este punto va a estar ubicado en el segundo cuadrante el punto menos 2 menos 2, fijate, menos 2 de x y menos 2 de y acordate que cuando marcas un punto, cuando indicas un punto primero está la x y después la y este punto pertenece entonces al tercero de los cuadrantes cuando hablamos de 4 menos 1 hablamos de que en el eje de las x hay 4 ahí y en el eje de las y menos 1, este es el punto y está en el cuarto cuadrante ahora cuando hablamos de 0, 2 es porque x vale 0 e y vale 2 fijate que acá no hay ningún cuadrante, estamos justo en el límite entre el primer cuadrante y el segundo cuadrante lo mismo cuando decimos 3, 0, si yo digo 3, 0 es porque x vale 3 e y vale 0 estoy acá y no estoy en ninguno de los cuadrantes es el límite entre el primero y el eje x, es el límite entre el primero y el cuarto cuadrante bueno, vamos a marcar un punto A que tenga eje negativo de abscisas, cualquiera a ver, como este es el eje negativo de abscisas, acá viene el punto A ahí está marcado el punto A vamos a marcar un punto B que esté en el primer cuadrante a ver, marquemos un punto B en el primer cuadrante, listo, cumplido marquemos un punto C que tenga abscisa negativa y ordenada negativa ¿qué te dije? que la abscisa era el eje horizontal y la ordenada era el eje vertical abscisa negativa, eje horizontal, ordenada, eje vertical ambas negativas, o sea que este es el punto C bueno, vamos a ubicar estos puntos indicando también en qué cuadrante están a ver, vamos a poner el eje de abscisas X y el eje de ordenadas Y vamos al menos 5, 3 claro, X vale menos 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y vale 3, 1, 2, 3, ahí está el punto este es el punto menos 5, 3 vamos con el punto 2, 3, X vale 2 1, 2 y Y vale menos 3, menos 1, menos 2, menos 3 unís ahí está el punto donde X vale 2 e Y vale menos 3 ¿y en qué cuadrante está? está en el cuarto cuadrante este está en el segundo cuadrante el punto 4, 6 2, 3, 4 y de Y, 6 1, 2, 3, 4 5, 6 y este punto en qué cuadrante está? en el primer cuadrante y un punto D en el eje de las X a ver, cualquiera qué sé yo, acá en el eje de las X ahí quedó el punto D en el eje de las X bueno gente linda espero que haya quedado claro dudas, preguntas, consultas me las ha llegado en el whatsapp y como siempre nos vemos en el próximo video chau chau chau